así como se ve esta hermosísima ciudad desde las alturas bueno rega agarrando un poco como quien dice de aire en esta hermosísima ciudad así como nos encontramos desde los cerros que muy popular aquí en esta ciudad de ramos arispe porque esa parte de atrás no se logra ver pero esta zona déjame le cuento algo que que pues antiguamente bueno hace muchos millones de años donde pues prácticamente existieron los dinosaurios durante la prehistoria aquí aquí donde se han encontrado el resto bueno le doy esta pequeña información sobre esta historia prehistórica de los dinosaurios aquí en el norte de nuestro méxico coahuila se ha caracterizado por uno de los hallazgos mayores hallazgos de fósiles de dinosaurios así como se encuentra ya para allá en esa parte es la ciudad de entre ramos arispe y más para allá es la capital del estado saltillo coahuila pero es más para allá ahora estamos aquí en una colonia por aquí donde vimos más a un poquito más adelantito por allá más o menos allá donde pues donde radico verdad donde está estamos viviendo y esta parte pues la parte de allá atrás es parte de cerro ya está a punto de ocultarse el señor sol pero como le repito bueno siempre coahuila se ha caracterizado por muchos de estas y de estos animales prehistóricos de lo que es los dinosaurios así también como otros lugares se han caracterizado por su historia tanto prehispánica pero también cual es este coahuila se caracteriza por su historia prehistórica donde habitaron hace millones de años estos tiranosaurios rex entre otras especies de de dinosaurio en esta tierra de coahuila del norte de por supuesto del país de mexico y nos vemos a la próxima fue una pequeña brevísima reseña porque pues hemos hablado ya mucho que también el tremendo merpi viene de que nos caracteriza la botarga del tiranosaurio rex el tremendísimo merpi así que pues esa fue una de las historias verdad que pues siempre tendemos en nuestra tradición cultural por decirlo tanto vamos a decir tanto lo largo de nuestro méxico tanto lo que es zona sur y zona norte hay muchas cosas que pues necesitamos saber pero pocos pues se atreven a contarlo porque pues ya hoy es más fácil de este buscar y encontrarlo a través pues de las redes sociales pero pues solamente son informaciones que pues tenemos científicamente así que nos vemos a la próxima en un vídeo más y